Ahora funciona bien, vamos a pasar a chequear la tienda No, 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 vamos a probar Se ven mis pies Aquí estoy jugando en la sala, aquí estoy jugando en la sala, voy a jugar Ahora nada más estamos probando, después voy a jugar en el cuarto de Henry Próximamente vamos a jugar en el cuarto de Henry Tengo una bailarina aquí abajo, le pongo un baile y luego se pone a bailar Es mi niña No, déjala tranquila ahorita ¿Por qué no me puedo ver los comentarios Henry? Yo puedo ¿No tú lo estás mirando? El segundo es yo Ay, you kidding me Mira cuántos ninjas hay en el lobby Como 20 ninjas hay en el lobby Vamos a mi lugar Vamos Uy, está muy grande el cuadro de la cámara No, ahí me va a estorbar Mira, no miro el escudo, no miro la vía Bueno, lo puedo mirar arriba Primera vez usando cámara, así que para los que no me conocen mi canal, yo soy Tiger Woods Él es Henry ¿Qué? Y por allá está Genesis Bueno, parece que este lugar está más solo que un desierto No escucho a nadie caer Nadie No cayó nadie Nadie ¿Qué? Ay, me duele mi uña Ay, mira donde me quedó la zona ¿Qué es eso? ¿Una llama? Una llama Ahorita voy por ella Mira sus patas ¿Qué son eso? Son mis pies No son mis patas Ah, no me gusta el sniper pero lo voy a ir a Seguro que allá va a haber curas Unta la llama A ver si hayamos una copatilla por aquí Ah, mira, 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 mira Me dio mi Manen una copatilla Vamos por la llama Ay, de paso creo que está por el Donde marqué la llama Oh, allá está Ay, se atrapó ¿Qué es eso? ¿Quién es? No veo, ¿cómo se llama ahí el nombre? Espérate, espérate, espérate A ver, prezámelo Comenten su ID de Epic Para saludarles En mi video Ok, si no comentan su nombre que usan en Epic Les sale el nombre que está registrado en el teléfono Muchos de ustedes no los conozco por ese nombre No lo ocupo O no Un bot Bienvenido ¿Qué dice? ¿Quién? Juan Cruz, hola Hola Hola, Juan Hola Yo estoy grabando en mi sala Necesito grabar en el cuarto del niño Genesis dice hola Ya se me perdió, ¿dónde estaba la llama? ¿Dónde estaba la llama? ¿Dónde estaba la llama? Creo que estaba para aquel lado Necesito un escopetillo A ver si no se la agarró el bot Ahí está todavía Espero que no me den el paso Que nadie me den el pie Que nadie me den el escopetazo No me den el paso Que me den el escopetazo, sí Ok Ok No hay ningún rata cuidándole aquí No, ya la hubieran agarrado No sé, pero como que no quiero llevar el sniper Uff, 400 300 Qué buena llama No, no quiero pasar por una mala idea Me voy por acá Vamos a pasar por una mala idea Oh, no ¿Qué fue eso? Taibo, mira ¿Qué hizo Genesis? Dice Taibo también Está haciendo videos Ok Léeme los comentarios Henry No sabe leer español Alguien lo tengo aquí ya O esto es una mala idea ¿Lo que te es tú? Ese no es un bot Papi, uno de estos míos Dice, se puede en el YouTube Grupo Sí Ay, es un fútbol de skin Uy Si puedes Sí, dile que se una Ahorita lo invito Díganle cuál es 1, 2, 10 Ahora vamos a jugar Los snipe pasos Mira, me está esperando Que sale la cabeza ¿Qué fue eso? Ay, no ¿Qué hice? Hola Hola ¿Hay otro? Es una mariposa Mira cómo me está cazando Dispara 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 Ups Ya me enfadé De este sniper Espérate, espérate, espérate Que estoy en una pelea ahorita Se metió al seto No, no Está acampando ahí todavía Oye 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 Mira, mira 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 ¡No tenía balas en su fusil! ¡No tenía balas en su fusil! ¡No! ¡Cuatro! ¿Hay muchos mirándome? ¡Yo los voy a cortar ya! No, porque te hace un poco No, un poco Ok, wey Voy a salir al lobby para invitar a alguien Ok, mandenme un mensaje que quiera que le dé invitación para jugar Voy a hacer poquito tiempo, no me voy a jugar unos 20 minutos ¿Tienes algo para la niña? ¿Si? ¿Me gustó? Juan, ¿qué hace? A ver Juan, ¿qué hace? Ok, déjame ver Yo creo que me mandaste el solicito Parece que he visto tu solicito Ay, puse la cámara en un mal hogar Ay, puse la cámara en un mal hogar Ay, mamiro Ay, puse la cámara en un mal hogar Cuatro Ok, lo voy a poner público para que se puedan unir Ok, lo voy a poner público para que se puedan unir Venga Venga ok, calla es que no recuerdo si este chico no recuerdo si tengo solicitud de el voy a chequear no recuerdo si ¿Como? 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 ¿En Viteo no? ¿En Viteo no? No voy a hacer muy largo el directo, ya casi me voy a cortar No será para probar la cámara Ya otro día lo voy a hacer De una hora a dos horas cuando tenga tiempo Ay, 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 que no toque tierra Que no toque, ay, voy muy bajito Voy muy bajito Uhhh ¡Aquí! 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 ¡Hola! ¿Qué? ¿No lo puedo matar? Dame un mini, dame un mini Ay, me jodió algo mejor, escopetilla Voy por ti Y... Oh, parece que miré una... Miré una botigorda arriba Un escudo grande Oye, ¿me hizo daño? ¿No? Ay, no ¿Cómo que me va a matar un bot? No ¿Me quitó todo el escudo? No puede ser No puedo cargar mi tablet Necesito ver los víos Está mi tablet ¿Dónde está? Uh, ¿qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Hey Henry, quédate de lado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Gracias! 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 ¡Si es bot va a seguir! ¡Si es bot se va a subir! ¡Gracias! Nah, este es un botardo ¡Gracias! 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 ¡Creo que no es bot! ¡Va a caer a la trampa! ¡Edítalo! ¡Hay otro! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Ay! 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 ¿Para qué quiero vendas verdad? Pero los voy a llevar porque no tengo... ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Mira! Hablando de que no tengo... ¡Y! ¡Me dejó 6 minis! ¡Uh! ¡Gracias por los minis! Creo que debo irme... Creo que debo irme... ¡Está lejísimo la zona! Pero de ahorita voy a otro botiquín aquí... ¡Otro botiquín! ¡Acá hay botiquín! ¡Ay! ¡Más minis! ¡No te creo! ¡Qué lejos está esta zona! ¡Y! Tengo que dejar los minis... ¡Eh! Un minis! ¡Está! ¡Muy! ¡Pero muy lejos la zona! ¡Ay! ¡Tengo la rampa al revés! Lo más seguro es que voy a morir en la tormenta Si allá era una mazuca de vendas, ahorita me la llevaba Ya casi llego, 600 metros Ay, trabé, la rampa se me volteó Ay, no, a seguir corriendo Oh, ya funcionan las tirolinas, los aviones se habrían editado Henry, di hola a mis suscriptores Di hola a mis subscribers ¿Son los tuyos? ¿Son los tuyos? Come on rey, corre rey ¿Sabes que ella se puede escuchar sin el mic? ¿Más mejor? ¿Sin el mic? ¿Me escuchan mejor? Con la pura cámara Si, siéntalo, siéntalo Es que yo no escucho bien ¿No se escucha bien? ¿Y algo? Estoy enciendolo Ve que está muy lejos la cámara ¿Y algo? No hay tirolina ¿Hello? Sí, sí, sí Ve que está muy lejos la cámara ¿Y algo? No hay tirolina ¿Hello? ¿Qué te escucha bien? ¿Qué te escucha bien? No necesito hablar con el chiquito ¿Ve que está muy lejos la cámara? No, 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 no Me muero, me muero ¿Qué? Ve que el segundo se va a borrar así Si, pa, voto mic porque no va a escuchar tanto Se escucha muy lejos la cámara ¡Hola! ¿Está defectuosa la máquina de vendas? ¿Cuántos videos tengo aquí? ¡Uy! Aquí se están haciendo trizas Llegó la rata de Tiger Woods Me van a ver donde hay paz ahorita ¿Qué? ¿Un comentario? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo se dice? ¡Léelo, mijo! ¿Sabe leer español? ¿No hablas español? ¿No hablas español, padre? ¡Mamá! ¡Ah, ya se cerró en el cubo! ¡Vámonos! En tu cara me estoy curando No sé Se llama Dice algo de ¿De qué? ¿De qué está hablando? Ok, voy a decirlo Espérame, que ahorita no puedo... Ahí, ahí va, ahí va Le voy a leer por ti Le voy a leer por ti ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál de pros? ¿Quién me está pillando la espalda? ¡Ah, eres tú! Ok Ok Me dejó helado Ay, ahí Hay mucha matazón aquí Hay mucha matazón ¡Ah! Déjenme curar, déjenme curar Hay gente por todos lados Aquí me van a venadear Tengo Bueno, no, tengo pocos materiales No, tengo 600 y 500 No, voy a ver Darwin 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 se nió el grupo Ok ¿Quién es? ¿Darmin? Sí, Darwin Darwin ¿Estás mirando mi canal? ¿Es Darwin? No, a ver Mira mi canal Me saltó ahora Está en directo Estoy en directo y tengo cámara No, me saltó Te lo juro que no me Gaston también se unió Oh, wow Te lo prometo No, me saltó No Que no me saltó Oh, estoy en una Esta posición que tengo aquí Es una mala idea ¡Ay! Lo sabía ¿Qué pasó? ¿Qué es ese ruido? ¿Eres tú, Gaston? ¿Dónde está este niño? ¿Por qué tan mala calidad? ¿Se ve feo? Sí, se ve feo Feísimo Ahorita arreglamos eso Henry, me está diciendo un suscriptor que se ve muy mal ¿Qué? No sé ¿Qué digo? Que se ve mal El video No hace No hace moderador ¡Ay! Es que son unas ratas ¿Cuál? Es de acá English Ah, no sé qué Lo pide Hola 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 Ay, no te lo puedo creer Que me están tumbando la estructura Voy a chequearlo Voy a chequearlo No sé No, ahora me va a dar relaja Después ¿Hasta qué hora te quedas? Ok, fuiste tú, rata Eres tú, blandito Ok, blandito Hasta la pista Tu fuiste blandito el que me tumbaste de arriba Lo siento por ti Ahora voy a ratear Valder Valder Pro 12 Si me lo alcanzo a echar 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 Puedes en PC No, juego en Playstation ¿Dónde está niño ratas? Se ve en LUT ¿Qué llenas? Ya no he conseguido No puedo, no puedo Henry, la chancla Aquí está Henry ¿No? ¿Qué? Que te pongas chanclas, dice Darwin Ahí estás en el seto Ay, me suicidé Justo me construyó Me construyó una rampa él Por eso no me gustan las acohetes Cómo morir solo Cómo suicidarse Manera 1110 ¿Cómo? Manera 1110 de morir Comentarios Darwin, hola Hola Darwin Hola todos Hola Darwin Contestó Henry por mí, ok Hola Ok Vamos a cerrarle aquí Porque si no Se van a unir más gente Ya le puse privado Necesito moderador Oh ¿Cómo se llama? Darwin Moderador Moderador ¿Qué necesito hacer ahí? ¿Qué necesito hacer ahí? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito un modo? Sí Gracias conmuchelo ¿Cómo? Gracias conmuchelo Ok Claro, claro como te dije Es pues quizás Puedes poner a la boca Es de tal O necesita comprar la parte No, es gratis Tú puedes darlo Tú dices a mí O yo dices Solo yo Ok ¿Sabes cuando te dije El animator es cuando Di hola Mami Mami ¿Sabes cómo te dije? Mami Pero es con la buena ahí en la mesita De la cosa de Se porta mal O algo así Oh Ya, 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 ya ¿Qué quieres hacer eso? Julieta ¿Me das agua? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Yo puedo hacerlo allá? Papi, yo puedo hacerlo ¿Te quieres? Ya, 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 ya Déjame jugar Ya, déjame jugar Agua, agua ¿Pasí o no? Luego ¿No? Luego lo hacemos No, yo puedo hacerlo ya Ok, ya lo hacemos Ahorita lo hacemos Ya lo hiciste ¿Ya lo hiciste? Sí Ok Yo pensé que tenías que hacer algo acá Diciendo, ¿no te acordás, no se vuelto? Ajá No, no tenés ninguna garganta Mira Bueno, mira, va a tener esta cosa Esta cosa Tranquilado el gorro Ok ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Bueno, ¿y qué hora es en Argentina? ¿No es bien tarde? No No Normal Normal Las doce No, que van a hacer las doce ¿Qué hora es ya? Las diez Las diez de la tarde No sé Deberían ser como las doce Es mi bot 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 Llévate la bolsa de papas Yo creo que esa bolsa de papas Tenía amigos, ¿eh? Y están justo atrás de ti Mire pasos por aquí ¿Dónde están? Están en la casa de acá Ay, no, 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 no Voy, voy, voy Lo malo que nomás traigo una fama Es con treinta tiros Ay, no Estoy en el segundo piso ¿Cómo caí hasta acá yo? Bueno Voy, 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 voy ¿Qué dice la canción? ¿Por qué no tiene No No, no conozco el inglés ¿Cuál acá estás cantando? El de Franky O'Hacken Ay El de Word Imagina que mato a este Un arpón Un subfusil con cinco tiros Espérate, Zequiel Te van a matar Yo no tengo ni curas Ni nada ¿Cómo robarle una kill A una persona? Ahora te va a matar ¿Qué, Henry? ¿Ya le hiciste? No ¿De qué, Henry? ¿De qué, Henry? ¿Dónde estás? ¿Cómo te va a matar? ¿Cómo te va a matar? ¿Cómo te va a matar? Espérame, Henry Estamos en medio De una batalla campal Es que tengo Un sniper atrás Que no me deja De tirar el sniper Paso Y las balas Y las balas Se me acabaron No, no, no No, no Confía en mí ¿Quién? Él ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es mi amigo? Darth Mares Ya lo tiene ¿Para qué? ¿Para qué lo puede hacer? No, ya tiene Ya tiene moderador 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 Dalwin ya tiene moderador A ver Mira, mira pa Mira, va, mira ¿Qué? ¡Uy! ¡Stremeer sniping! ¿Regresaron a la sala todos? Creo que es el streamer Bueno, comparten el directo Pállame en Facebook No veo a mi hermano Walderpros Pero, Walderpros, ¿tú me mandaste...? ¿Me mandaste solicitud? Si me mandaste solicitud, la tengo que tener Pero... A ver, ¿cómo? Esos de PC Tienes que enviar... A ver... Qué... No encuentro, la solicitud... Bueno, a lo mejor está ahí Porque tengo la pantalla en la mera esquina de abajo, mira Para ya que sí la tengo Chame ¡Chami! ¡Chami! ¿La hora o te pongo algo? Somos 3, somos 4 ya Ahí te llegó la hora Te gritó de todo ¡Ay voy! ¡No te lo podemos dar! ¡Yo ya me voy! ¡Chami! ¿Algo más? Espérate Pronto es posible porque el que fueres Si jugamos al normal van a haber Abre mi mano Sí ¿Y la cora te la vas a instalar? No pa Este es el otro Si jugamos al normal van a haber No pa Si, con la cora ¡Oh wow! ¡Wow! ¿Se van a ver? ¡No se van a ver! Este es el otro ¡Todo es el otro! ¿Qué es esto? Chame Lo siento todos PlayStation Te voy a grabar Si 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 Me diré todos los videos Para todos los videos no ¿Qué hiciste? ¿Puedes quitarse ese like? Oh, yo podía dar aquí, mira, mira Bueno acá tenemos un link Ya No, 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 no Ahí está, ahí está, ahí está No, 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 no Tenió una frena con el PlayStation Lo máximo de Henry ya se acabó el Ya se va a tirar a todo el mundo Ya, mira Ay, no me tire yo No, vale Ok, caigan ahí, caigan ahí Ya llegó Valder Pro No acepto Si No 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 Ay Ya voy a tomar No, no, yo tengo escopeta Tengo ¿Está bonito? Ay, una pistola ¿Para qué voy a hacer yo con una pistola contra un escuadrón? Primero Primero Tenemos que agarrarle las balas y así Pum, pum, pum Se las sacó Agarrar Agarrar su arma Y la pegar Cien por ciento que ese es un bote que está peleando ahí ¿Cómo lo sabes, tíger? ¿Por qué usa pistola? ¿Por qué usa pistola? Papi, digo al niño, te invítalo Dice al niño que lo invita, ¿cómo se llama? Ya se... ya se... ya se... ya se... ya se vino Oh, mira ¿Cuál es? Esperame, a ver Alguien me disparó ¡Jajaja! A ver Alguien me disparó Alguien me disparó Alguien me disparó A mí también creo Sí, tengo el rato ¿Escucho tiro? ¡Ay, me mató! Alguien me disparó Salud Hay una moto Vengan Henry No hagas eso Márquenlo Ya no es para crear partida ciudad No, todavía no Ese pescado lo tengo que llevar Ay me hallo justo una escopeta, que tiro Voy a dejar el 50 Todavía tienen gente ya Ezequiel, Ezequiel no remates, no remates, no remates, no remates Si están ahí tirados, si están tirados no remates Y ahí si te ocurra que vas a agarrar Gaston ahí dejó un escudo grande Deja que venga el compa Y jugamos creativo ¿Quieren jugar creativo? Meja no lo mato No lo mato No lo mato 23 en escudo Vente gente Marcalos, marcalos Ya los veo, los veo, los veo Estan huyendo, están Estan huyendo Voy a salir enfrente, voy a salirles enfrente Quiero kills Quiero muchas kills No, es mi bot No, es mi bot Vamos Era mi bot En la otra partida ¿QUÉ? F wart ¿Qué? Tengo la... Tengo la mató No, esto es la maté, el otro Yo tengo que caerse y ver con la tizca al azul Es que hay minis Rompan antes que venga la tormenta Sí, vámonos Sí, ¿te acuerdas que antes hija estaba? ¿Te acuerdas? Esa no estaba antes La ACA La ACA sí estaba mal Sí, le estaba diciendo a mi papá Sí, la ACA Sí El arma es un mensaje que no va a estar nunca Sería un rayo de ti ¿Eso de qué temporada es, hombre? Es desde la 0, mamá ¿Cuál? Rayo de 0 No es el rayo de XZ Ok Ven, Henry, que ya voy un ratito más, voy a terminar el directo ¿Por qué? Estoy esperando una llamada Nosotros también viene la tormenta, Julio, mira Mira, Julio ¿En la play yo más rápido la tormenta o qué? La primera tormenta es más rápida, la segunda ya es más despacio Yo tengo Tengo dos Tengo dos botiquines ¿Qué? Botiquines Por lo menos que yo también tengo un botiquín Por lo menos Sí, y un pez morado Ok, ¿cuánto minutos tú crees que ahora va a hacer este video? Voy a ver, si ahorita que me llame voy a tener que cortar el directo Si alguien me llama ahorita, si no hasta las 11, no, media hora más Yo puedo quitar la cámara y yo puedo... Gente delante de mí Gente, gente Justo delante, están por ahí Una bala de franco, quiero dar una aquí Báyanse Están justo delante de mí Mira, cuando te llaman puedo quitar eso o puedo quitar la cámara ya Ay, están acá, están acá, están acá ¿Dónde están? Me dio Ay, la... Ay, la... Ay, la... ¿Enfermenta? Ay, 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 esa me dolió, esa me dolió ¡La puta, mamá! Ay, la... Alguien oscura Ay, qué bueno con escopeta Acá están los dos No sé, necesito yo cargar el cabrón, ¿verdad? ¿Verdad necesito yo? No ¿Verdad necesito yo? No ¿Verdad necesito yo cargar el puerto? A ver No Vamos a jugar creativo Pónganle esto ¿Quieres jugar creativo? Esta es Sí, creativo No ¿Quieres jugar? Invita Invita al niño Chami Chami Yo quiero quedar vivita al niño Para esto Esto es Por esto Voy a dejar Uy ¿Por qué nos vamos? Tío Ay, qué fuerte 3 Salta Henry, necesito poner creativo Lo que pueda Está en combate de equipo Hay que jugar creativo Okey, okey Opa, yo también Okey, bueno, join Okey, como se quita la cámara rápido, por eso me llame ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola 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 Desconectado ¿Todo bien? Sí Hay cuatro Uno marido Tres La comando En medio negro En medio En este En medio negro Y salud Negros y tres Ahí está Ahí está Pongo el pescador Nadie se ponga, ¿qué? El pescador Solo lo que lo tenga Unischer OK, okey, okey Espérate, hermanos me pongo poco el pescado Sí jejeje el pacto del pacto pongan listo no vamos a esperar a henry que? esta privada? ok yo te invito and sorry, and sorry deja te invito no te has conectado? que? como? tus skins que tiene? si me las mostras uuuh tengo muchas mira oh las pueden ver por la camara ahora tengo esta, esta, esta esta, esta, el rey helado esta, este el chamuco este maldito john wick la gata este esta, esta, esta el vaquero mi skin favorita spanish boy captus ninja estas mirando darwin? me miraste mi cara este chimboso aqui esta, yo me queria enseñar la cara de mi la cara de mi no de mi si ese estilo me lo acaban de dar apenas este skin tiene mucho que la compre pero no me, casi no la uso si porque es un poco jugamos buckfire, buckfire es como es como alta equipos de el elfo alta equipos de tres pa y vamos a pelear como es como equipo de tres pa vamos a pelear un squad como una si, ese es asi cual? telecontratores no, esa no la tengo, no me gusta vamos a hacer telecontratores es creativo? nadie tiene este baile, mira, nadie tiene este baile mira, mira, mira ay dios mio voy a empezar con los bailes mira, nadie, nadie te ha puesto que nadie, nadie tiene este baile deja el encuentro donde esta, donde esta ah, ya no lo pude poner cual es? el de, el predeterminado el de faun de faun predeterminado de faun digamos porque no vamos a jugar por qué no vamos a jugar por qué no vamos a jugar yo tengo orange orange vamos a jugar en su club eso, re del club que está re vuelo curate curate, si hacemos 3 contra 3 si, vamos a jugar 3 contra 3 pero yo no se cual es acá pongo la vida, acá pongo El de 3 contra 3 Ponte también los mini ¿Qué es Henry? Yo tengo la mapa Yo también la tengo No, 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 no pon la mapa No pon la mapa ¿A que nadie tiene este baile? 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 ¿Topa, topa? ¿Todo quién es Kipos? Hace mucho que lo jugaba No sé, pues yo soy el más malo ¿Quién es Kipos? ¿A que nadie tiene este baile? ¿A que nadie tiene este baile? ¿Esta cuál es? ¿Pero quién es? ¿No va a ir para el otro? ¿Quién es Kipos? No sé Hazlo como sea Henry Hazlo 3 contra 3 y ya Como sea Que campearon la mapa Acá está el Red vs Blue Ah, ya parece que me acabó el control Esa está la... ¿Qué equipos? ¿Quién es Kipos? Aquí falta alguien, falta alguien Aquí tenemos ¿Quién falta? No hay un... Ya... Ay, no... No sé... ¿Quién? ¿Quién contra quién? Este es Kipos? Está aquí a quien Es tú, es tu amigo Kipos de al Joy Me dice ¿Quién es el que está con el... La bola 8? ¿Quién es el que está con la bola 8? Oh Ah, estoy muerto Ah, mi ping también ¡Alto! ¡Mátame! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! No, Shami, yo voy ¡Sí! ¡No, Shami! ¡Mami, voy a... ¡Yo voy a... ¡Tengo un tremendo ping! ¡Internet! ¡Buenísima! Gracias ¡Ay, no, Frank! ¡Ay, qué es este! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Debbie! ¡Ah, Debbie! ¡Ah, Debbie! ¡Y tú más, bro! ¡Revíjame, men! ¡Por favor! ¡Te pude todo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Nos vemos! ¡Canvis presidí! Adiós Que ratas están escondidos nada más Están rapeando niños Si nada más pueden jugar ahí encerrados Tengo el tremendo aquí Tengo el tremendo aquí Aquí sí Nada más Tengo el tremendo aquí Claro No lo puedo hacer No, 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 no va a ir por mí ya No va a ir por mí ya, ¿ok? Déjame en paz Tengo cuanto de mi Chami, no lo... No lo tengo No, negro, salió mi A.O. y no salió Helpame Hola Baja Si No muerto Ahhh attention Bajant PABLA Estoy pegando todas las balas con Vamos, vamos todos Dos pros Don't lose, don't lose, bro Bro trash I'll hit one, I'll hit one, I'll hit one Oh my God, thank you Get it, Tiger one, fuck Here we go We have to take advantage We have to take advantage of the pin When you get the pin Oh no 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 Oh no 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 Yes, I have 7 pins Ahhhh Oh my God Oh my God Haha Nooo 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 What 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 Oh yeah What 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 Oh ¿Qué pasó aquí? Vamos a ganar esta partida, toros, al ataque Voy al circuito ¿Quién me toca a mí primero? ¿Tú? ¿Qué es ese? ¡Eh! ¿Quién me está pillando? ¡Déjame el pato! ¡Mira tanto niño! ¡Vamos! Se entra uno, no se vale No se vale Ayuda, no se vale Oh, I want a fish I want a fish No, 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 no No, 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 no No, no No No, no Falta yo Falta yo No, no Falta yo No, no ¿Quién quiere morir? Yo No tengo dos en la boca ¿Es este? No, no, no Ah, son los dos Ah, son los dos No 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 Falta No 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 Lo Lo Tengo alto plan, no puedo jugar ¿Cuánto pin tienes? 300 y algo tengo ¿Cuánto? Tengo 25 300 y algo Sí, no te morís ¿En qué región estás? Costa este Costa este Vamos a atacar equipo Tengo un atleta en tres dos veces No, no tenes No, no tenes Tengo zig razón Gracias, Alan Mejor Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo No estoy encierrando Es que swipe, a ver te volar una bombona Llega, ahorita no me gana Ay, que tocan Ay, que tocan No me tapes No me tapes No me tapes A quien le pegue Es ese 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 Jajaja Jajaja He pescado muerto Nooo Dale, acá otra estaba Nooo Te eliminaron Se distingue Te bailo, te bailo Vaya, se sabe que vuelvo a ti Véjame salir, dame Véjame salir Te están cuidando Te van, no me vuelvo a estar Está re blanco No, no, por acá Está acá arriba Está acá arriba Nooo Genre Eres una rata Genre No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ayuda, ayuda, ayuda 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 Me No ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? No sé Ok, vamos, otra vez ¿Quién? El equipo El mismo equipo, ok No, cambiaron equipo. Oh, porque ahí se fue. ¿Quién se fue? Porra, a mí se me salió. Oh, qué. Me tocó con Henry. Vamos, hasta acá. Dame. Eh. Ahora traigo vueltas. ¡Uy! ¡36! ¡Uy! 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 ¡Ayúdame! Tranquila, te amo. ¡Ay, el de arriba! ¡No se van a poner a mí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pobrecito tuyo. ¡Ay, para! Pudso seconder! ¡Ah! ¡Se acuerdan! ¡O爸! Es mi otro muerto. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Me mataste? Me querías matar a Pico, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡El árbol está tocado encima! ¡No! 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 ¡¿Quién le mató el?! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! Ya no sirve, ya no sirve ¡inen momento! No me bajó el pin todavía ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no intentas matarme a Pico? Vamos Henry, intenta matarme a Pico ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te protejo! ¡Te protejo! ¡No! ¡No parías en nada! ¡No te voy a darlo! ¡Mira por acá! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡No te voy a darlo más! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡No, no, no! ¡Está arriba! ¡Y aquí estoy! ¡No, no! ¡Está arriba! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ay, ¿para qué? ¿Siempre matan? ¡No te digo! ¡No me matan a los dos! ¡Es mi rita de macho! ¡Gracias, Patito, Juan! ¡Voy contigo, Patito! ¡Suele! ¡Voy contigo el patito, Juan! ¡Voy contigo el patito, Juan! ¡En la esquina! ¡Voy contigo el patito, Juan! ¡Voy contigo el papito! ¡No sé cómo se casan con nosotros! ¡Mira! ¡¿Quién es eso!? ¡Ah, mira! ¡No te creo! Pero yo quería matarte, yo quería matarte, mirarte en mi ojo, yo quería matarte, yo lo voy a matar No lo mates, no lo mates, yo lo voy a matar, no lo mates Dale, 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 ah ya se murió Ya se esto Ya es bot Vamos, boxfight, gente no me gusta, boxfight Boxfight, please, pa No, voy a jugar No es bot, no se me canso antes Tranquil, no puedo Uhoh, Darwin Es un bella Voy a jugar Vamos, vamos, corre, corre No, no, no te pego! ¡No! ¿Quién quiere morir hoy? ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Muerto! ¡Pico! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Pico! ¡Pico! ¡No, no, mate! ¡Yo quiero matarlo con Pico! ¡No! ¡No! ¡Estátele! 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 ¡Estátele aquí! ¡Aquí! 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 No te creo... Ese aquí el jajajaja... ¡No, tres! ¡Revive me! No te creo... Se puede ser un mal por favor... ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No van a salir las bombas Eh no van a salir No, esas bombas ya no juegan, ya me dejaron ciego Ah, vamos a boxfire, ahí no hay bombas nada No, ya vamos a salir Ya ha hecho Henry a pico ¿Yepa? Ya me voy a salir No me voy a salir No, no, no No, no, no No, no, no Me aburre creativo No, no No, no No, no No, no 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 ¿A qué jugamos? No groundwater Quív Hay que tener que sacar a dos. Yo me salgo de estos dos. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos por las carcuitas! ¡Primero vamos por las más cercanas! ¡Y la ferida! ¡Dale, la trampa! ¡Guarda que hay una trampa! ¡Hay una trampa! ¡Hay una trampa! ¡Hay una trampa! Hay que agarrar la tarjeta de Taiga ¿Qué pasó? ¡Misión imposible! Está todo el escuadrón allá ¡Hay una escuadrón ahí! ¡Nunca es imposible! ¡No! ¡No, Walter! ¡No, Walter! ¡Está curando a alguien! ¡Está curando a sus amigos! ¡No! No sé si me maté a uno Bueno, no me maté, no digo nada ¿Cómo se llama la bombardera? ¡Es la bombardera brillante! ¡Sí, pero cómo se llama el nombre, el nombre! ¡Bombardera brillante! ¡No, Walter! ¡El jugador! ¿El qué? ¡El nombre del jugador! ¡Oh! ¡No sé! ¡No, Walter! ¡Parece que el futuro! ¡No! ¿Qué? ¡Más de puta tiras! ¡Oy! ¡Tarón! ¡Luego yo mataste en un juego! ¿Sí? ¿Cómo voy a matarte en un juego? ¡No, no, no! ¡Quítalo! 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 ¡¿Cuánto?! ¡¿Cómo no quieres?! ¿Qué? ¿Qué? En el mapa hay un nombre de una skin, el nombre de una skin está en el mapa Si la conoces, se llama Nova, acá es ¿A dónde quieren ir? A Salty nos vamos a Zetas Una maleta Ahí, ahí donde yo marqué, ahí dice Nova La N es la calle, los árboles, los árboles, esos es la O El huerto de ahí es la A y la casa es la H, Nova Oh, en el suelo, dice así Nova es el apellido, va, el segundo nombre es Luna No, no, es una suya Hey Darwin, ¿por qué me robas? Me ha robado ¿Al que no tienes esa bochila? ¿Al que no tienes esa bochila? ¿Cuál? No, no Ah, mira, mira Ah, mira uno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te pone a hablar en medio de tener que rescatar a tu amigo agarrando la tarjeta? ¿Qué te pone a hablar en medio de tener que rescatar a tu amigo agarrando la tarjeta? ¿Qué te pone a hablar en medio de tener que rescatar a tu amigo agarrando la tarjeta? ¿Qué te pone a hablar en medio de tener que rescatar a tu amigo agarrando la tarjeta? No sé, no entendí. Tengo uno de batería, voy a llamar. Hola. Hola, yo te amo. Hola. Adiós. Hola. 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 Arre. Ay, no te pierdas. Si prende la luz. ¿Qué? Prende la luz porque si no yo me tapo. Ay, trazo. No prendí la luz. No caño, te amo. Eo, no me he encontrado. ¿Cómo no me he encontrado? ¿No entraste? No, por favor, tengo que ignorar la paga. Bueno, nunca voy a poner la luz. Salganse, no entro, dame. ¡Suscríbete al canal!